¡Suscríbete al canal! 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 Yo no voy a hacer algo Aunque me paguen todo lo del mundo O sea, si tú no estás conforme con lo que estás subiendo Mejor no lo subas Y por eso, o sea, yo puedo ponerme a grabar cualquier cosa O sea, me puedo meter a un server y jugar Y jugar 30 partidas y las 30 las grabo Y subo videos, 5 videos al día Y cosas así Pero en sí, o sea, no quiero hacer eso O sea, yo quiero tener una normalidad en el canal Y por ejemplo, yo me pongo ese pequeño Se puede decir que es el límite que digo Bueno, voy a estar subiendo videos Pero videos que a mí me gusten, videos que yo sé que a la gente les gusta Y videos que Por lo menos Ya saben que yo tengo mis normas extrañas Y yo digo, pues esto sí, esto no Esto de vez en cuando y esto no tan seguido Y pues por eso, o sea, por eso es que no No había subido videos Si alguien me lo pregunta, pues por eso Y pues nada, si había subido videos, pero en sí No de la manera que trato de subir O sea, ya saben que yo subo Bastantes videos al día y todo eso Pero pues ya regresa el ritmo del canal Estoy pensando pues regresar a la versión 0.15.9 Y subir videos así Porque la verdad es que, o sea, yo en la 0.15.90 O sea, es muy difícil O al que 0.16 O sea, no sé qué hacer O sea, manita sea Y como les digo, chicos Espero De que ustedes me apoyen Ustedes díganme ya en los comentarios ¿Qué les gustaría que subiera? ¿Qué les gustaría nuevo? ¿Qué series quieres que retoman? Porque voy a retomar la mayoría de series Quiero retomar la serie de mods Quiero retomar la serie de trucos Quiero retomar todas las series que tengo En activos en el canal Por esta factorización Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Ya saben que al 0.16 Se viene ya próximamente oficial Creo que ya va a salir el 18 Pero para el 18 falta bastante Creo que faltan como dos semanas Algo así Lo cual pues Podemos seguir a tope En la versión 0.15.9 O en la versión menos buggeada Así que si sale otra buggeada Que no está buggeada Pues vamos a seguirle ahí Pero como les digo O sea, yo pienso que Vamos a retomar las series Inactivas y todo eso En la próxima semana O en esta semana Yo ya Desde el día de hoy Ya voy a retomar todo Y como les digo, chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad, les agradece bastante Vamos a seguir subiendo la serie Esa es algo Que también les quería comentar La serie se sigue subiendo Y quiero meterle algo Que posiblemente les guste Y pues más que todo Yo pienso que vieron Un pequeño trailer En el inicio Así que para chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Muchas gracias por todo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que se usa Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Fas